pero nada justifica lo que vamos a ver a continuación el camión de la basura tiene dos guías entonces venía el piloto y el copiloto estaban discutiendo y uno metió el guía para la derecha y otro para la izquierda y dañan el camión por qué maldito flotan estúpidos aquí cobrando que es un estúpido lo vi ayer de país lo vi en segreteo y dije que no tiene papagana aquí estoy yo parado en 30 noche de estúpidos papel estúpido imagínate mudarte de rd y no poder ver cosa como esta buen día voy a decir algo temprano no me metan en angelito porque no quiero estar en angelito atención a gente creativa que anda metiéndome en angelito que un grupo que la familia que trabajo no quiero tener angelitos no quiero estar en angelito no me gustan los angelitos porque siempre salgo perdiendo y no quiero estar en angelito tampoco tengo dinero para estar en angelito así que ya ustedes saben no quiero estar en angelito están avisados ya ustedes saben me encanta la playa porque todo es ni la nace inventa más que los dominicanos vecino quiero darle esta noticia quiero comprar un carro y quiero que cada uno de ustedes cooperen con vino dos mil pesos conmigo ya yo no aguanto más de cosas ni en carros públicos ni en motococho porque yo andando en motores estoy opuesta a que me hagan algo colaboren conmigo vecino cada uno día a mil pesos que yo te lo voy a agradecer yo no puedo estar a pie a ti usted a pie si quiere yo no no hay persona más creativa que un dominicano en olla no pero la verdad que el dueño de internet está burlado como él pone eso ahora de los comentarios y los tigres cogiendo la madre comentando ahí esa vaina se ve que tuvo el mundo lo ves ahora está la mujer que no quiere subir ni historia porque el ganado se le está anotando ahí tengo una amiga mía que subió un history y el novio le puso mía y el esposo lo vio entonces en qué estamos hay bobo atención mark arregla esa vaina que tú no estás pensando en el rd con todas esas actualizaciones sin avisar le han pasado que usted conoce una gente en la red de o en la calle y para ustedes eso es inalcanzable esa persona usted habla con ella eso es un logro pero después que ustedes la tratan ustedes se quedan así yo quedé macha con la cartera y la mano así hay mi madre pero que loquito viejo después de ver este vídeo no pararás de reír no 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 a 10 25 huevos con 10 25 30 oye amigo mío ese huevo no puede vender fiajo ese huevo tiene que ser con dinero oye amigo ese huevo son de mi mamá yo voy a soltar el negocio claro mami yo tengo seis meses que hice la vuelta por méxico para dar una mejor vida a ella no como ella tiene cuatro meses de embarazo esperaba de ti no veo falla en la lógica del siguiente vídeo feliz miércoles hombre que cocina bueno tiene la mitad de la ropa de una mujer quitada mami chula recuerda que todo en la vida no es tirar puya y ponerse filtro en instagram y una última cosa mi rey acuérdate que esa misma tipa de la que tú estás oficial y todo el mundo le tira hay un tigre que le dice alejandro booking para los paris alejandro booking para los paris alejandro booking para los paris así que tranquilo que ella no es inalcanzable por cosas como esta es que pago internet lo más bueno es un jugo de limón lo más bueno es un jugo de limón si no te gusta son tu problema si no te gusta son tu problema si no te gusta son tu problema y que lo que entra en la estamos en vivo y en el en vivo te digo el personaje venezuela libre por vídeo como éste es que me gusta vivir en rd pero me tiene que dejar con el feliz y me casi me como rojo con huevo yo tengo que ver todo esto aquí claro y va a seguir comiendo todo fabuloso porque cuente claro feliz sin el queso ahora claro la gente yo lo veo en el barrio que es esto yo nunca he visto esto miren esto es queso que se ve como raro porque el queso yo damos a comprar 25 pesos de queso en mi casa ay pero feliz miren todo lo que yo he cogido yo espero que comemos todo eso aprovechame uno nunca ve nada y que es eso feliz voy a comer todo fabuloso ana maría se fue buscando y estoy en la playa con su maleta de pie y su bikini de raya que vas a hacer que vas a hacer si ana maría se fue y no hayo que hacer ella se marchó sembrado en la arena solo en rd verás cosas como estas atención a la profesora mía atención a la profesora mía mira que me decían que ponte tu diapas que no te tengan aquí para el campo de nuevo no me lleve de usted y aquí estoy mirame comiendo con con entre los montes una vaina bien por video como este es que me gusta vivir en rd mira como tenemos los peloteros aquí en la academia de psicote proteína de la buena se va a meter todo eso ahorita y se salame también cuando tu llegaste ayer y cuanto tu pesaba 70 libros y cuanto tu pesa ahora 215 ya tu sabes que no andamos relajando se va a meter todo eso ahorita se jugó limones proteína de la buena cuantos años tu tienes 13 gente me voy a hacer una dominoplastia y me voy a poner senos necesito 7 millones de pesos el presidente si puede aquí nadie lo puede a tu lo que por cosas como esta es que pagó internet bueno señores mario mío me dijo que le cocine un mondonguito de cerdo y ya está casi lo voy a guisar yo lo que no sabía como se lavaba bien yo lo lavé bien por fuera porque por dentro traía como algo grueso no sé si era la vitamina uno no lo puede estar botando la vitamina así a lo que uno cocina yo lo cocine por lo lavé bien con con vinagre por fuera y adentro le dejé su vitamina en medio de que lo lavé por fuera y por dentro y yo no sabía bostear esa tripa como yo iba a bostear eso por dentro también consejo para la mujer de la casa cuando tu marido llegue con un pollo entero y te dice a ti guisame ese pollo guisáselo entero no te guardando ni que para el otro día que la mujer de la calle no le ahorra ni uno a los tigres lo pelan y lo chapean deja de ser tan buena si él quiere que se guise el pollo guisáselo entero dale la carne que tú le vayas a dar pero no te guardando ni que pollo ni que para el otro día no porque el cuero de la calle él le compra pollo él le compra cerdo él le compra re él le compra pescado no hay persona más creativa que un dominicano en olla ah pues mudo él que ni siquiera saludó porque de verdad que mudo más, más dos de huevo, algo más dos cuarenta, dos cuarenta ahhh 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 Es hermoso decirle pata negra a una mujer, he cambiado, ya no soy como era ayer, ¿y qué fue esta mujeriego? Dale, 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 ¿cómo venís? Mi medio, ¿por qué no me amas? Está llorando, está llorando, está llorando. Después de ver este video, no pararás de reír. ¿Bú? ¿Qué? Dí que el alfa pagá, ¿dí que el alfa? ¿Qué, señores? Es pa' arriba que abren la puerta, manito. Pa' arriba, pa' que no te la lleven los motoristas. Guap, ahí, ¡eh! Desayuno por la mañana, plátano maduro, le damos, le freímos algo, pa' que coja gusto, se lo organiza y die huevo. Ven el cuerpo de ese niño ahora, con 13 años. ¿Ustedes están viendo? Así trabajamos los otros sábados, estamos aquí, vamos para la playa que hay en el norte, vamos a trabajar duro para la playa ahora, sábado. Hay que sacrificarse y tener valor. No veo falla en la lógica del siguiente video. Mis amores, hace demasiada calor, ¿no se te antoja un vaso de morir soñando? Vamos a enfriar el agua, porque no queremos que se nos corte. Vamos a echarles el naranja, 5 sobres de naranja. Luego que le echemos estos 5 sobres de naranja, vamos a proceder a batirlo. Bate que bate, bate que bate, ¡qué rico! Un poco de azúcar, una pizca de sal. Y luego, bate que bate. Y vamos a echarle la leche, para que no se nos corte. Miren qué rico va quedando eso. Un morir soñando. Para este calor, ¿no se te antoja un vaso? Mira qué rico, frío, frío. Estos son los nombres de las amigas tuyas que van a salir preñe este año. Y Ana, va a salir preñe. Pero y Karina, va a salir preñe. Pero y Pamela, va a salir preñe. Pero y Carolina, va a salir preñe. Y Lamiela, va a salir preñe. Pero y Ashley, va a salir preñe. Y si no te gusta, ¡deja de rapar! En RD, tienen un sistema muy extraño. Miren este video. ¿Qué es lo que me preguntó? ¿Qué es eso? ¿Está hueliendo cemento? No, la doctora que me mandó. Eso es el Tine. No, 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 eso es el Tine. Déjame ver lo que tú estás hueliendo. ¿Eh? Dale ahí, cara. ¿Comprueba la, comprueba la, que eso es el Tine? No, dale tú, compróbalo tú ahí. ¡Esta es el Tine! Lo que sepa, eso es la doctora que me huele una vaina rara ahí. ¿Cuál doctora? Por lo tan fuerte así. La nieva. Me levanto a las cinco y media de la mañana y cojo en un triciclo por allá para vender la fragancia a mi Tolín. Porque tengo seis hijos varones que van a ir por esta popola. Miren, ¿ustedes saben lo que yo paso? Solo yo, mientras ustedes están con cuarta, apilándolos por ahí, yo estoy aquí pasando la niñaga en bicicleta. Mi papá tiene 23 años que él murió en los Estados Unidos. Y yo nos halló una mano, mira, que viniera a traerme a mi papá de los Estados Unidos. Oye, mi papá era un ciudadano americano. Y a mí no se me ayudó, ustedes no me ayudan cuando ustedes quieren. Oye, entonces hagan conmigo lo que a ustedes les dé sus ganas. Vamos a Panajayo, vamos a Panajayo, que yo me gozo también. Entonces, ¿qué hora yo me gozo? El dominicano solo es superado por otro dominicano. Fue un espagueti con queso y chuleta, ¿verdad? Y carneso, mira pa' ahí. Eso son 13 años, miren ese niño cómo está. Para el vaso de jugo, con tu proteína. Esta es la segunda cena. Mira pa' acá. Esas son atenciones aquí, miren. Así que debes atenderse a los niños, mira. Calbohidrato, una chuleta, queso derretido y tiene queso, ¿verdad? Sí. Entonces, verás. Este es el prospecto que tengo yo, que tiene 11 años. Hace 66 y las 60 yardas. Prospecto lo traje especialmente para la Academia Juan del Franco y Longa Nutrición. Prospecto, ¿cuántos años tienes? Sí. ¿7 años? No tienes 7 años. Antes de hacer este prospecto, lo tengo yo aquí. El viejo pavo. Prospecto, prospecto. Inversión, este es el periodo de dos, pedazo de chuleta. Imagínate mudarte de RD y no poder ver cosas como esta. Señores, tengo para informarles que acabamos de comprar una nueva mascota en el monte. Se llama Rally. Saluda, Rally. Salúdalo. Ese es mi mascota, hermano. Rally, saluda. Un sodioso, ¿qué les he dicho, Rally? Un sodioso, saluda. Ah, velo ahí, ya saludó. Dile, hola. Hola. Velo ahí. De Rally. Están manejando aquí, Rally, señores. ¿Oyeron? Rally está, está golpecado, no bulto. A lo que dicen que no hay papelito de 5 mil, mírala ahí. La nueva, sin fallo, miren, miren, esa la tiraron a Rally, el único que la tiene soy yo. Original, mírala ahí. Ni la NASA inventa más que los dominicanos. Ya tú sabes, estamos aquí en la academia de los hijos de su maldita madre. Cuéntame, bro, ¿cuántas libras tú tenías cuando llegaste? 85. ¿Y cuánto tiene ahora? 4.50. Ya tú sabes, el tipo tiene una alimentación del carajo, mira lo que tiene aquí, pan, un poquito de vino. ¿Y qué posición tú juegas? Entre el medio de segunda y quinta. ¡Wow! Ya tú sabes, el tipo un caballo. ¿Tú eres Julio 2 o Julio 3? Julio 30. Ah, tú sabes. ¿Cuántas medidas? No, 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 no. No hay persona más creativa que un dominicano en olla. Déjame tener una pelotera aquí en la academia de Maminche. Chequea todo eso, proteína de la verdad, de la buena. Papa, pizza, arroz con pollo, bichuelas y 10 huevos y 7 panes. En sur y Marta Morena. Mira, síguese como un profeto. ¿Cuándo tú llegaste? Hasta ayer. ¿Y cuánto tú pesabas? 75 ayer. ¿Y cuánto pesabas hoy? 160. Estás loco, mira, aquí en Maminche nada más. ¿Cuándo tú tienes? 15. Bárbaro, mira, como que tenemos los profetos aquí. De los mes, de los mes, te digo que Villa Mella. Profeto, ¿cuántos días te tienes aquí? Uno. 2026. ¿Cuándo te llegó? Mira como que tenemos los muchachos aquí. Esa es su tercera comida, su tercer desayuno, ese. Proteína, de la más alta calidad. Súbelo, mira para acá. Para mi profesor de geografía que me decía que yo no sabía ni dónde estaba parada. Pues mire dónde estoy, wey. En la basílica de Igué. En RD, tienen un sistema muy extraño. Miren este video. Es increíble, compré esta cena, hay que para comerme a la horita. Venga, la puse ahí, vino un ratón. Miren qué despedirse, wey. Le hice un hoyito. Ya hay que botarla ya. Porque es un ratón. Entonces ahí se metió para adentro y la amió y no se la comió. Porque si se la había comido, está bien. Pero ni se la va a comer, ni me la voy a comer yo. Por eso es que me envidian. Porque tengo algo que aquí en República Dominicana casi ninguno lo tienen. Tengo Netflix, mi amor. Tengo Netflix. Ahí dan películas, series, videoprimos. Ahí dan de todo. Comedias. Ahí dan hasta muñequitos. Ustedes no tienen... Me voy a callar porque ustedes... Ay Dios, me dan como pereza. Pereza que me dan. Ahí ven hablando de mí. El dominicano solo es superado por otro dominicano. Mis amores, la sopa que pone a hablar los muros. Vamos a echarle los víveres que ya están lavados y pelados. Luego le vamos a echar un arenque entero. Un cocote. Cuatro patas. Un poco de cebolla. Un poco de ají. Una pica de sal. Una pica de azúcar. Una pica de orégano. Vamos a echarle fideos. Tres fideos. Vamos a echarle gallinitas. Después de la gallinita, le vamos a echar una doña gallina. También un ají gustoso. Verduras. Dos huevos. Vamos a echarle dos huevos para que coja gusto. Gustico. Me encanta. Rico, rico como a mí me gusta. Miren ahí. Tapamos. Dejamos. Volvemos y echamos tres cabezas de ajo. Vamos a echarle tres cabezas de ajo y dejarla ahí. Esa agua está caliente. Eso está botando humo. Miren como yo estoy asoplando. Botando humo. Esta sopa pone a hablar a los mudos. Levántalo borracho. Miren. Anótense lo que quieren. Que esto va a quedar rico de verdad. Miren. El harén que lo vamos a dejar entero porque lo vamos a usar en otra sopa. Así es que anótense lo que quieren su sopa. Dios mío. Damos la señal ya para no seguir bebiendo ya. Ah. Ok. Y como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¿Qué fue lo que dice? Esa señora dice que esa señora que está ahí es ancha, que no retiene los sombras. Y le falta el miedo. Sigue, habla. Que lo tenga así. Así. Que tenga el coco. No, no, no. No, no, no. Que yo no es loquito que ya no tiene coco. Dice. Que yo no es loquito que ya no tiene coco. Oh, oh, oh. Oh, Dios. Que no retiene. Oh, 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 oh. Que no retiene. Dice de RD y no poder ver cosas como esta. Mira, tenemos dos días aquí en RD. Tenemos dos días, ¿verdad? Dos días. Y el tapón es una perrería. Mira para allá. Aquí la gente se suben por el content, comen tierra, salami. ¿Qué más? Una perrería. Una perrería total. Total. Este país es un desorden, mi niño. Tú no estás viendo aquí cómo que la gente anda. Mira, mira qué flow. Mira ese flow. Mira qué flow. Mira qué pinta. Mira qué pinta. Vía a brillar y lo brillaron. Principalmente que va a entrar a la joya. Atención reconocido, dale para acá. Dale para acá reconocido. Oye, ya que lo que, ya que lo que. Mira lo que atrás es el barco hoy. Dame una vueltica, dame una vueltica. Eso se va por tan solo 450 pesos. El que quiera vaciarse, que le dé a él. 450 pesos se vacía. Tumba eso ahí ya. Ni la NASA inventa más que los dominicanos. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Has escuchado un refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy? Claro que sí, que yo lo he oído. No se puede dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Y por qué su esposa tiene un cartel que dice, hoy yo no fío y mañana sí? ¿Por qué si ella puede fiar hoy, lo dejas para mañana? Diablo, qué difícil para la pusiste, qué difícil para la pusiste. Yo no sé ni qué decirle. Mira esa zapapita. Mira esa zapapita. Ve, chequeta esa zapapita que están ahí. Ponle pistola y todo. Porque esa gente, legalmente, Dios tiene que darle un buen cartel. Porque ustedes creen que eso es... Miren, vean, porque voy a coger una de aquí. Vean. Vean que está allá, vean. ¿Qué es? Está allá. Vean. Por todos los lados. La web está para que ustedes vean qué atraco. Para que ustedes vean qué atraco es. Vean. Vean. ¿Usted cree que eso es justo? Es un ajuste. Y veanle el precio. 15 pesos. ¿Eh? Eso es un abuso. Comenten ustedes, señores. Si eso no tienen que pagar y lo bien pagos. ¿Eh? Después de ver este video, no pararás de reír. Mi amor, pero ¿por qué te va a dar vergüenza decir que tu bebé Trojan? ¿Por qué tú lo niegas, mi reír? Eso no es nada. Dice porque tú eres muy joven. Malo es que te desacrediten por flojo, mi amor. Bébetelo. Eso no es nada. Cuy, cuy, cuy. Si no, inyétatelo. Mira cómo es que tenemos a los peloteros aquí, en la Academia Rolona. Ese está firmado por los gigantes. ¿Cuándo tú llegaste aquí? Ahorita. ¿Y tú? Hace tres días. Todo lo que como está allá. Ya tú sabes. Y ahorita se van a comer todo eso, una batida. ¿Y tú? ¿Cuánto tú pesabas? 90. ¿Y ahora? 250. ¿Y tú? 50, 10. ¿Y ahora cuánto pesa? 3, 45. Ya tú sabes. Lo que estamos en activo de verdad en la Academia de los Rolones. Nos vamos a comer todo eso ahora los muchachos. Oye, ¿y cuántos sueños tú tienes? 14. ¿Y tú? 11. Ni la nada se inventa más que los dominicanos. Aquí, mi amor, saliendo del gimnasto de noche. Claro, mi amor, porque este hombre, mi amor, no sale de estos motores de los diablo. Este hombre, mi amor, parece un gorila, mi amor, a las 4 de la tarde ahí entre estos gimnasto, mi amor. Y cuando cogen una máquina, es para llevársela para tu casa. Porque yo quiero morirme con ellos. Ellos no dejan a uno fluir y a echar un poquito de nalga ni nada. Ay, ay, ay. Pero es harta que me tienen. Mira, mi amor, tuve que venir a las 7 hoy. Mira, esto es las 8 y media. Y yo aquí caminando por las avenidas. Ahorita agarran y me trácanme de pulmán por ahí. Me quitan el ching de culo que tengo 2 meses haciendo. Y punto. Porque estos hombres, vamos, no saben quedarse en su casa. Hombre, tienen que soltar la máquina así. Tienen que dejar que el pájaro fluye y buques tu culo también. Porque es que lo que... Whatever.